Bueno, ya estamos con la compañera Janet Cuevas desde la residencia del presidente de la República, Horacio Cártez. Clara Acevedo, me dicen que están. Clara, te escuchamos. Bueno, seguimos aquí enfrente, acompañando aquí a los manifestantes. Y como verás, Pati, se ubicaron de vuelta para exhibir los carteles donde dice, Yacireta, no se entrega, están los estudiantes, el centro de estudiantes de la UNA, que ya de hecho leyeron un comunicado en donde repudian el actuar de Horacio Cártez. También instan a la ciudadanía a que sigan las convocatorias que se van a seguir realizando para seguir haciendo ruido y seguir demostrando que la ciudadanía está indignada. Y por sobre todo decían que la idea es sumarse a una manifestación masiva que de vuelta demuestre que el pueblo ya no está para que el país negocie en contra, o que en realidad los gobernantes denuncien, los estudiantes hablan aquí de que esto es el comienzo y que de hecho también van a participar mañana en lo que va a ser una convocatoria. También voy a saludar brevemente aquí a una de las estudiantes. Mañana se suman ustedes a esta convocatoria que hacen los estudiantes secundarios y de hecho le piden a la ciudadanía también que se sume. Sí, nos sumamos mañana y nos sumamos a todas las convocatorias que se vayan haciendo para defender Yasureta. Definitivamente no podemos dejar que nos den 30 años de deuda externa por culpa de una persona. Yasureta tiene que ser una discusión nacional, hay que discutir cómo queremos gestionar nuestros bienes binacionales. Bueno, es lo que dicen y reiteran una y otra vez aquí los estudiantes, los jóvenes que se suman también, incluso los automovilistas una vez que van pasando, Pati, también le dan su señal de apoyo a la ciudadanía que indignada de vuelta hoy están cerca de la residencia de Horacio Cártez. Y ante un control policial también tenemos que decir que hay carros hidrantes y hay un fuerte control policial y también está la policía, o sea que estamos hablando de la PMT también, que están haciendo su trabajo de ordenar un poco el tránsito que por momentos incluso los estudiantes cierran totalmente la avenida España y obviamente se desordena esto. Ya, muchísimas gracias Clara Acevedo, vivo y en directo desde la casa del presidente Horacio Cártez. Gracias. Gracias.